un amigo de youtube hoy les traeré un nuevo es un paquete especial para el xbox 3 que incluye el juego de halo aniversario 3 meses de full lightball y un aurífono y tenemos por eso y tenemos nuestros audífonos para el xbox 360 con bluetooth que lo podemos conectar con nuestros audífonos computadora y cualquier cosa que tenga bluetooth tenemos nuestra empresa de tres meses y por último tenemos nuestro aniversario pues aquí tenemos nuestro contenido de nuestro unboxing vamos a hacer el unboxing de nuestros audífonos es muy difícil solo con una mano tiene los precintos de seguridad tienen esto tienen los precintos de seguridad y tiene otro trabajo vamos vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo y quité los precintos de seguridad y vamos a proceder a abrir nuestros audífonos para el lector voy a postar el vídeo en lo que intento sacar ya he logrado sacar tenemos el español bueno pues creo que esto por allá la patita la verdad que está muy bonito tiene este botoncito se enciende vamos a encenderla bueno les voy a explicar unos botoncitos más es el botón de encendido el botón para cambiar de xbox 360 nuestro bruto un pequeño puntito azul se indica que está para el bluetooth si le giramos se ve un pequeño puntito se enfoca verle indica que ya está para el xbox y como si por sonidos este es otro botón y por último tenemos el de volumen de más y menos bueno vamos a encenderla como ves ahí encendió y pues se parece como si fuera un control está buscando y para el bluetooth rende azul una diófono vamos a apagarla ya lo lejos ve normal contente supongo que lo podrás tardar con cualquier cargador micro usb tendremos es una cosita que se pone detrás de la oreja se la pones en esta parte del audífono y si te queda flojo pues la pones esta y ahí cada quien ve como a su gusto y pues acá tendremos el halo aniversario en realidad pues este juego yo no lo no haré su unboxing ni su revisada es porque en sí no creo que lo vaya a jugar y pues no lo quiero abrir lo quiero preservar si entonces latinos hits no creo que lo abran así lo va a dejar tal vez lo venda bueno pues ya me compré este paquete solo por el audífono y la membresía y bueno pues espero que les haya gustado comenten denle like y suscribanse adiós adiós